En las fiestas de San Antolín también hay que pensar en los más pequeños y en el programa de fiestas podemos encontrar actividades muchas para ellos. Una de ellas es esta en la que nos encontramos organizada por el Grupo Muriel y no podía ser de otra manera, está dedicada al arte, a la pintura y a las manualidades. Vamos a conocer en qué consiste y vamos a comprobar lo bien que se lo pasan los más pequeños de Palencia. Elena Iglesias, que se cuenta conmigo, es una de las monitoras del Grupo Muriel, que se va a pasar un buen rato con todos estos niños, ¿verdad Elena? ¿Qué tal? Hola, muy bien. Sí, aquí estamos un poco con los más peques, como has dicho, que muchas veces las fiestas, como son para todo el mundo, también ellos tienen derecho y bueno, hay que pensar un poco en ellos. Vosotros desde el Grupo Muriel habéis pensado en los más pequeños, en estas actividades que, bueno, en principio estaban previstas hacerlas en la calle, pero ha caído una chaparrada de estas que estamos teniendo que aguantar estas fiestas y lo habéis hecho dentro, ¿no? Sí, hemos tenido que cambiar un poco la actividad porque la idea era salir fuera a la calle, disfrutar pues lógicamente de buen tiempo y poder hacer murales que les gustan mucho, poder pintar y bueno, pues era la idea junto con otro taller y también hacerlo fuera. Como nos ha, de momento, nos ha venido la lluvia también, que quiere también participar en las fiestas, pues mira, estamos aquí dentro haciendo con ellos un tallercito. Ni la lluvia se quiere perder las fiestas de San Antolín, Elena. El taller que teníais previsto era con tizas, ¿no? Algo que está muy de moda entre los más pequeños, vamos, que se lo pasan bomba. Sí, la verdad es que les gusta un montón y bueno, pues sí que es una actividad que viene muy bien a hacer la obra en verano y bueno, como se lo pasan bien era la idea, hacer un taller de manualidades y otro taller de pintura para que, bueno, hubiera para todos los gustos. Pues vamos a hablar de este taller de manualidades en el que ya están manos a la obra estos pequeños, ¿en qué van a consistir? ¿Qué les vais a enseñar? Pues mira, vamos a hacer peces de colores también, con cartulina, rotuladores, un poco, que utilicen un poco todos los materiales y sobre todo con CDs, porque bueno, es algo que muchas veces tenemos por ahí, no sabemos qué hacer con ello, brilla, les gusta un montón, es un, bueno, pues un utensilio que se puede utilizar para hacer muchas cosas y vamos a hacer un pez con el CD. Además, es una manera de reciclar, ¿no? Y enseñamos también otro de los valores. Exactamente, esa es la idea, que también ellos aprovechen y sepan que muchas veces con las cosas que hay en casa que parece que no sabemos qué hacer con ellas y bueno, pues que también se puede uno entretener y hacer cosas chulas y bueno, esa es la idea, a ver si conseguimos que les guste. En el grupo Muriel apostáis por el arte, por la pintura, por la escultura en definitiva, pues por la cultura, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Es importante inculcarles ya desde pequeñitos ese amor al arte? Pues sí, la verdad que yo creo que es importante como todo, ¿no? O sea, empezar a enseñarles bastantes cosas para que luego ellos puedan elegir ante la variedad de lo diferente que podemos tener y bueno, pues el arte es una cosa que muchas veces no sabemos si lo tenemos o no lo tenemos y desde pequeños cuando nos enseñan las cosas expresamos de alguna manera algo que puede ser luego, bueno, pues apropiado para más adelante, ¿no? O que lo podemos utilizar. ¿Te apetece recordar conmigo un poco la labor del grupo Muriel? Porque quizá nos estén viendo algunas personas que todavía no lo tienen muy claro. ¿Quiénes sois vosotros? Bueno, pues el grupo Muriel es una asociación cultural que lleva muchísimos años dedicándose al arte y la cultura, ¿no? Mayormente y bueno, pues talleres de todo tipo, además desde ya no solo para niños, ¿no? Para niños, para adultos, jóvenes, o sea, todo el mundo tiene cabida en el grupo Muriel. Y bueno, pues desde hace muchos años empezó con el arte, quizá pintura, bueno, te voy a decir más, ha destacado un montón de cosas, ¿no? Dentro del arte muchísimo, ¿no? Y ahora quizá más con los talleres, ahora, bueno, pues te digo un poco en ferias, los talleres que se pueden hacer con niños, también con la labor de manualidades, que es arte, pintura, un poquito de todo, ¿no? Por seguir un poco en la línea de Muriel. Pero se hace un poco de todo, o sea, tocamos ahora mismo hasta temas de cocina, que la cocina por supuesto es creativa también y es otro arte, ¿no? El arte de cocinar. Y mira, pues se va a empezar a hacer cosas también con cocina. Y luego también, claro, el tema musical es una parte muy importante que también ha tocado siempre Muriel y que sigue en ello. O sea, que bueno, durante todo el año se realizan talleres y, bueno, cualquiera que quiera aprender un arte, Muriel tiene para ofrecer un montón de ellos, como desde hace muchos años. Desde luego que sí. Prueba de hoy lo tenemos además estas fiestas de San Andolín, también con Expo Aire, que lo organiza el grupo Muriel junto con el ayuntamiento. Vamos a ver cómo se lo están pasando los niños, ¿vamos a verlo? Estupendo, yo creo que son los protagonistas ahora mismo. Pues vamos allá. Cristina, mi tocalla, porque nos llamamos igual. Hola Cristina. Hola. Ha venido al taller de Muriel. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te han dicho que tienes que hacer? Como un pez. Un pez. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con un disco y las piezas. Las hago con cartulina y luego lo decoro. ¿Y a ti te gusta esto mucho? ¿Te gusta lo de las manualidades? Me encanta. Sí. Bueno, Cristina, ¿cuántos años tienes? Nueve. Nueve años. ¿Y alguna vez habías hecho un pez con un CD? No. Así que tendrás unas ganas locas, ¿no? ¿Hasta el momento qué has hecho? Pegar la cartulina y el bebé. Porque acabáis de empezar, ¿verdad? Yo acabo de venir. Bueno. Seguro que Cristina se lo va a pasar muy bien, igual que estos niños que están por aquí. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Melanie. Melanie. ¿Vas a hacer un pez, me han dicho, con un CD? ¿Eh? ¿Qué cosa más chula? ¿Habías hecho alguna vez un pez así? No. ¿No? ¿Y a ti te gusta hacer manualidades? Sí, mucho. ¿Mucho? Y pintar y esas cosas. Bueno, contadme, ¿qué otras cosas hacéis vosotras de manualidades en el cole o con vuestros amigos? Que abanicos. Con papel. ¿Y cómo los haces? Doblando el papel por muchos lados y luego, al final, lo cierro así, lo envuelvo un poco y le abro. Bueno, bueno, qué chulada. ¿Y luego los pintas? Sí, quiero. Porque si no, hay veces que se pegan y me quedan estropeados. Y los abanicos, además, vienen muy bien para los días de calor así, quitarte el calor, ¿no? Sí, porque yo el otro día tenía mucho calor. Hombre. Hoy, aquí dentro, se está bien, pero fuera has visto la que está cayendo. Sí. ¿Qué tal las fiestas? Bien. Bien. ¿Y tú qué tal estás pasando en las fiestas? Bien. Bien. Sí. Bueno, ¿y por qué has venido aquí? Cuéntame, ¿qué vas a hacer? Pues una actividad. Claro. ¿Y a ti te gusta, por qué? Porque estás rodeada de amiguitos. ¿Por qué te gusta venir a estos talleres? Porque aprendo y me gusta. Y hoy vas a aprender a hacer un pez, qué chulada. Vamos a hablar con más niños. Gracias, chicas. Bueno, aquí tenemos otro niño, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Dian. Bueno, qué nombre tan bonito. Veo que tienes plastilina. ¿Qué vas a hacer con la plastilina? Porque los demás nos han contado qué van a hacer con el CD, pero con la plástica, ¿qué vais a hacer? Pues vamos a ponerla en el CD. Ah, ¿y eso para qué? Pues para decorarlo. Para decorar, ¿pero para decorar qué? El CD, el pez. Claro, pues que serán como las escamas o así. Bueno, bueno, estos chicos lo están pasando muy bien. Vamos a hablar con más. Estoy con Abel, que estábamos concentradísimo. ¿Qué estás haciendo, Abel? Las escamas del pez. Pero, ¿cómo te están quedando tan bonitas? ¿Con qué las estás pintando? Con rotulador rojo. ¿Y por qué has elegido el color rojo? Porque es mi preferido. Ah, vale, vale. Bueno, y entonces, cuéntame, ¿qué parte del pez sería esta? Las escamas del pez y luego voy a hacer las aletas. ¿Y con qué vas a hacer las aletas? Con cartulinas. Ah, ¿se lo enseñas a mi compañero? Bueno, han visto ustedes qué chulada. Verán cuando esté terminado. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. Hombre, como para no. Gracias, Abel. Vamos a ver qué tal se lo está pasando esta niña de aquí y este niño. Hola, ¿cómo estáis vosotros? Muy bien. Bueno. A ver, ¿vosotros venís juntos, vosotros dos? Sí, nosotros venimos juntos. ¿Sois hermanos? Sí. Sí. ¿Os gustan las manualidades? Contadme, además de esto, ¿qué otras cosas hacéis? Pues yo hago dibujos y también hago otras cosas. Por ejemplo, el año pasado hice un cuchillo con una madera y una lasca de sílex. ¿Y con qué lo hiciste? ¿Con qué materiales? Pues con una lasca de sílex y con un palo. Le hice un corte y puse la lasca. Vale, vale, vale. Que no te había entendido yo. ¡Qué chulo! Y a ver, ¿hoy qué vas a hacer tú? Pues un pez. ¿Y qué materiales vas a utilizar? Se lo piensa mucho. A ver, cuéntame, ¿esto qué es? Un CD. Ah, ¿y esto? Un papel. Bueno, una cartulina. Seguro que te va a quedar genial. Gracias, chicos. Adiós. Ariadna, qué bonito te está quedando. Gracias. Bueno, cuéntanos hasta el momento qué has hecho. Nos cuentas cómo has llegado a realizar todo esto. Pues he pegado la cartulina al CD y he hecho las escamas y ahora solo me queda decorarlo. ¿Con qué las vas a decorar? Con plastilina. Y veo que te gusta mucho el color morado. Es mi preferido. Te está quedando muy, muy bien. Luego tendrás que hacerle las aletas, supongo. Sí. Ariadna, además de esta actividad, ¿a lo largo del año haces otras actividades? Sí, pintar. ¿Te gusta mucho la pintura? Sí. La verdad que dicen que pintar desarrolla mucho nuestra creatividad y nuestra imaginación. ¿Tú lo crees también? Sí. Yo creo que Ariadna va a ser una gran pintora, seguramente. Prueba de ello es el material que está elaborando aquí. Un taller que sirve, como decíamos, para fomentar valores, para desarrollar la creatividad y la imaginación. Y sobre todo, divertir en fiestas a los más pequeños. ¡Gracias!